El Día Internacional de los Derechos de los Niños Estamos también en la faceta más internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha y les abriremos el apetito con algunas recetas internacionales y otras hechas con productos conquenses. ¡Comenzamos! Hoy los niños son los protagonistas. En el Día Internacional de los Derechos de los Niños se han organizado varias actividades para demostrar que sus opiniones deben tenerse en cuenta. Hoy, Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se ha celebrado una conferencia en la Facultad de Trabajo Social en Cuenca. Los protagonistas de esta charla han sido los participantes del proyecto La Brújula. Niños y niñas que han sufrido en alguna ocasión la vulneración de sus derechos. La ONG Educo, junto a la Asociación Sociocultural Grupo 5, se han encargado de la organización de este evento. ¿Qué piden los niños? El padre debe dar más atención y más cariño al niño, en vez de maltratarlo o olvidarlo. El proyecto La Brújula lleva a cabo concentraciones en las que se realizan dinámicas de grupo como El Tendedero, protagonizadas por niños. Son actividades que fomentan el trabajo en equipo, los derechos olvidados de los niños y la igualdad entre ellos. Estos grupos acogen a personas de distintas procedencias como Colombia y Venezuela. Tratan de defender a los niños de zonas con menos recursos para que sus derechos principales como la educación y el derecho al juego no sean vulnerados. Con esa dinámica íbamos escribiendo, aportando y no era estar escuchando a una persona, sino que aportabas tú y al fin y al cabo, pues si aportas no te aburres. Los portavoces de esta conferencia han traído un cuento elaborado por ellos, titulado Érase una voz. El Consejo Infantil de Educo tiene como objetivo llegar al Congreso, para que les escuchen en temas como el sentimiento de desprotección en las infraestructuras dedicadas a la infancia, que pueden ser parques o colegios. Estas asociaciones promueven la mejora de espacios, que sean un sitio seguro y adecuados a todas las edades. Intentamos ver que los niños importan y aportan. Estas asociaciones promueven la mejora de espacios, para que sean un sitio seguro y adecuados a todas las edades. El acto ha finalizado con un debate grupal, en el que Patricia, una de las organizadoras, lanzaba preguntas al aire tanto para el público como para los niños. Tras una década de reivindicaciones, los vecinos de La Paz por fin han logrado que el Ayuntamiento atienda sus demandas. En los próximos meses comenzarán varias reformas que se venían exigiendo desde las distintas asociaciones. Los grafitis del barrio de La Paz, situados en su mayoría en las viviendas localizadas frente al Instituto Pedro Mercedes, serán eliminados a través de una serie de obras impulsadas por el Ayuntamiento de Cuenca, para lo que se contará con el permiso de los sueños de las viviendas. Tras más de diez años de movilizaciones y concentraciones sin éxito, los vecinos por fin han logrado que el equipo municipal acceda a la puesta en marcha de un proyecto de mejora de las fachadas de los inmuebles. Ya que tenemos una ciudad que es patrimonio de la humanidad, hay que cuidar el patrimonio. Y las pintadas de mal gusto, lo único que hacen es estropearlo. Todo lo que sea limpiar las paredes nos parece bien. La corporación, liderada por Darío Dolph, ha confirmado que la inversión girará en torno a los 160.000 euros procedentes del Plan de Obras de Servicios de 2019, aunque no se descarta una ampliación del presupuesto a través del plan del siguiente año o de otras vidas. El arreglo de aceras, la instalación de bancos y papeleras y un nuevo sistema de alumbrado para este barrio y para las calles Camino Cañete y Jorge Torner, serán otras de las mejoras perseguidas por parte de la asociación vecinal. Pero que no solo deberían de quitar las pintadas, deberían de arreglar el barrio entero, que lo tienen dejado de la mano de Dios. Nadie se encarga del barrio y la verdad es que hay cárteles de quejas, pero desde luego Cuenca Antera se tenía que poner de acuerdo para que arreglaran ese barrio y alguno más que está hecho polvo. Una de las plazas que se encuentra más deteriorada y no está incluida en este Plan de Obras es la del Romero, cuyo pavimento se encuentra muy deteriorado. Sin embargo, los vecinos esperan que en un futuro temprano las autoridades lleguen a un acuerdo y decidan abordar la reforma de este emblemático lugar. La Universidad de Castilla-La Mancha, con una trayectoria de 37 años, es el destino de más de mil estudiantes que provienen de distintos países con el fin de llevar a cabo su movilidad internacional. Una experiencia vital que complementa su formación académica. La Universidad de Castilla-La Mancha es una institución moderna y competitiva con cerca de 30.000 alumnos, 2.270 profesores e investigadores y 1.059 profesionales de administración y servicios. La UCLM se mueve por la pasión de descubrir qué hay detrás de lo evidente, profundizar en la ciencia, agitar la cultura y por compartir todo esto con el mundo. La institución tiene numerosos convenios bilaterales con universidades de todo el mundo que permiten el desarrollo de distintos programas de movilidad internacional. Estos programas permiten aprovechar una estancia en universidades extranjeras. Cada periodo académico, la Universidad de Castilla-La Mancha recibe a 1.200 estudiantes aproximadamente. Quise venir a esta universidad más que nada por un cambio de aire y para conocer otras culturas y tal vez generar más motivación en lo que es mi carrera. Y elegí España porque básicamente es un país que se habla el mismo idioma donde la adaptación iba a ser mucho más rápida pero a la vez estar en otro continente. Al Campus Cuenca llegan entre 150 y 200 alumnos dispuestos a llevar a cabo esta experiencia universitaria. El principal motivo por el que estoy en España creo que fue realmente porque era el único país europeo que me ofrecía mi universidad. No tanto solamente por la universidad sino también por cambiar el espacio en donde estaba viviendo ya. conocer cosas nuevas y la cultura que es de aquí siempre ha sido muy atractiva para mí. Vidalga Monal Rodríguez, subdirector de Oficinas Relaciones Internacionales en el Campus Cuenca nos cuenta beneficios de seleccionar la UCLM Cuenca como destino de movilidad. Nuestros campus, las ciudades en las que se encuentran son perfectas para que el estudiante no esté perdido. Todo es cercano, somos pocos y por eso mismo el trato es muy familiar y directo con el estudiante. Aquí el estudiante no va a ser uno más. Hacer una instancia en esta institución amplía enormemente las experiencias de los universitarios. Después de su movilidad regresan a casa con anécdotas y un amplio aprendizaje tanto académico como de vida. Precisamente, en la última semana de noviembre se ha celebrado la Semana Intercultural de la Universidad Regional. Algunos provenientes de distintos países han participado en una jornada gastronómica que ha tenido lugar en el Campus de Cuenca. La UCLM cambia las auras por los platos. Diferentes estudiantes de distintas nacionalidades han presentado parte de su gastronomía en el edificio Antonio Saura. Un evento organizado por los responsables del Erasmus para promover la cultura en la Semana Internacional. Este evento de la Tama Internacional está organizado junto con el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad y lo enmarcamos dentro de lo que es la Semana Internacional. Es la semana que dedica la UCLM a la promoción de la movilidad internacional. Los estudiantes han podido disfrutar de sabores y especialidades ajenas a sus raíces, desde guacamole hasta la tortilla de patata. El jamón ha sido el plato estrella para la mayoría de los comensales. Las ganadoras del premio han sido las alumnas mexicanas con la exposición del Mole Poblano. Un plato típico del estado de Puebla pero específicamente de México y este se hace con diferentes especias que son como chicanela, gilio, lleva diferentes tipos de chile. Un día en el que los emirados se han sentido más cerca de casa. Una experiencia que volverá a repetirse el año de hoy. Y seguimos hablando de gastronomía pero esta vez con producto local. Esta mañana ha tenido lugar el concurso de cocina Cuenca Abstracta donde no solo contaba el sabor. La presencia ha sido de gran importancia ya que el objetivo del certamen es relacionar la gastronomía con el arte. Los fogones de la Escuela de Hostelería del Instituto San José se mezclan con el arte. Hoy se ha celebrado la final del concurso gastronómico organizado por la Asociación Cuenca Abstracta. El objetivo de los participantes era cocinar un plato inspirado en la obra rojo sombrío del pintor José Guerrero. Las recetas de los participantes tenían que constar de productos típicos de la serranía de Cuenca. El azofrán de la mancha tenemos el ajo de las pedroñeras y tenemos el vino de la ribera del Juca. Esos son los cuatro ingredientes forzosos. Con los nervios a flor de piel los participantes entraban a la cocina en periodos de 15 minutos de diferencia y disponían de dos horas para llevar a cabo su plato. La primera de ellas que era la única que cocinaba en solitario explicó en qué iba a consistir su elaboración. Mi base es una salsa de frambuesa sobre la que va a ir un lomo de corzo a modo tataki por encima lleva una salsa de vino tinto una reducción del vino tinto de la marinada y por encima lleva un polvo de palomita y chocolate blanco. Este concurso que celebraba su segunda edición acogió de buen grado a todos aquellos que quisieron visitarlo. Los participantes estuvieron respaldados por un jefe de cocina encargado de supervisar el trabajo de elaboración. A raíz del aniversario del Museo de Atestasto hemos intentado hacer cada año un concurso en el cual con un cuadro del propio museo plasmarlo a la cocina a la gastronomía. A la hora de deliberar se tenía en cuenta sobre todo la forma de apariencia de los platos y en segundo lugar su sabor y consistencia. El plato titulado Lomo de rojo sombrío de Marcos Sánchez ha sido la propuesta que ha conseguido seducir a más paladares. Llega a los multicines Odeon de Cuenca el retorno de la historia del crack dispuesta a seguir llenando salas. El protagonista ha asistido en persona al estreno de esta nueva película en la semana del cine de Cuenca. Eres un buen chico, moro. Hace 38 años que El crack una película de cine negro ocupaba las salas de cine en España. Esta película dirigida por José Luis Garci tuvo tanto éxito que en 1983 se estrenó la segunda parte El crack 2. Casi cuatro décadas después Garci vuelve a retomar la historia de un personaje icónico del cine español el detective Areta un personaje que en su momento ya inmortalizó a Alfredo Lando. Esta vez el protagonista de este drama ha sido interpretado por Carlos Santos Con motivo de la 22ª semana del cine de Cuenca el protagonista de esta nueva entrega Carlos Santos junto a su compañera de reparto María Cantuel y el productor José Alberto Sánchez han asistido a la proyección del fin este miércoles por la tarde en los multicines Odeón. Ha sido una aventura fantástica y la verdad que estoy muy orgulloso del resultado de la película como todo el equipo. El objetivo de este evento es apoyar el cine español del momento un acto que durará desde el lunes 18 hasta el próximo 23 de noviembre. Aparte de esta película se proyectarán otros siete largometrajes y siete cortos. El cine últimamente tiene algunos problemas de asistencia y de entendimiento entonces lo primero que deseamos es que venga venga mucha gente parece que están viniendo más que el año pasado y más que el anterior y eso es satisfactorio y luego que lo que los espectadores ven pues sea de su agrado. Una semana de cine no comercial donde se espera que la audiencia sea bastante alta. Y esto ha sido todo por el momento. Más noticias en el informativo de las nueve. Gracias por estar ahí que pasen una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias equipo. Gracias. Gracias. Gracias.